Y me voy de la partida, eh Viene uno cayendo Pero tenemos AK a corta distancia Así que quedamos con todo Viene otro cayendo Me viene con el MB Pero ya no está tan roto como antes, bro Ya no está tan roto Además el AK que revienta súper rápido Increíble Hey, my YouTube Aquí la de Descomendando Ya les traigo un nuevo video Y estamos de vuelta con el canal Con un video más de Blood Strike En esta ocasión estamos con un video del AK-47 Condenado, una skin ultra Que ha sacado Blood Strike Impresionante, que se ve epiquísima, la verdad Y que es muy difícil de conseguir Difícil y cara, sobre todo Porque tienes que abrir cajas Y tener suerte que te toque Y cuando te toque Tienes que conseguir tokens de mejora Para mejorar aspectos Como su banner de eliminación Sus efectos de los disparos De cuando golpeas enemigos Y que el arma se vea todavía mejor Que la skin base Porque tiene como una mejora En la que sale como algún Como si estuviera saliendo un arma Del arma La verdad que es una skin impresionante Si te lo estás preguntando Oye, tú te la compraste Cuando te costó y todo eso La verdad que yo no me la compré No es mía Ya tiene mi dúo Y me prestó su cuenta para jugar Así que voy a estar jugando en su cuenta Por si ven que no es mi nombre El que está abajo El que hace las skins Si soy yo, vale Soy yo Pero en otra cuenta Porque yo no la tengo La verdad que está muy cara para mí Y a mí no me ha tocado suerte Ni siquiera que me den skin base Así que pues nada Me he hecho un partidón Solo versus squad En ranked Maestro 2 Creo que es donde estaba En ese rango Y 23 skins La verdad que fue un partidón Y al final es impresionante Así que espero disfrutar de la partida Los dejo con el gameplay Ya escuché gente a mi izquierda Uy, madre mía Va a caer bastante gente Creo yo Sí Vienen bastantes Voy a caer abajo Espero que nadie me siga Y si alguien me sigue Espérame, es un arma Pero no No me han dado nada Ah, me fui a lo equivocado Aquí tenemos Un M4 Vamos a agarrar esto Por si se muere Igual No van a dar dinero Creo que todos están arriba Creo No, creo que uno está abajo Ya lo escucho Lo tengo aquí Oh, me asusté Pensé que había uno atrás Pero no Perfecto No descarto que salen a bajar Así que yo compro munición Y me voy ¡Ojo! Una K Nada puedo comprar Por comprar munición Nah, ni modo Aquí Aquí, aquí, aquí Wow, nice Bueno, ahora tenemos Un poderosísimo AK La verdad Tenemos un poderosísimo AK La verdad Vamos a rushear Como unos desgracios Acabo de ver a uno Toma los dos Wow, amigo Como yo he apuntado a ese Literalmente Lo he visto de reojos Lo he apuntado Encima Literalmente Encima Nada, a veces me sorprendo De las cosas que hago A veces, ¿eh? De verdad Sigo teniendo Que estoy cazando Que de hecho está arriba No, está abajo Lo tengo tumbado Se va a lanzar El siguiente ¿Dónde me caes? ¿Dónde me caes? Ok, se fue para arriba De hecho me da miedo Porque como he autoapuntado Yo tengo un experto A veces te juega mal Te juegan en tu contra La verdad A veces te juegan en tu contra Está uno tumbado Y sigue apuntando El que está tumbado Y es difícil Ok, vamos a agarrarnos Aca larga distancia Con su mira, ¿eh? Que tiene una mira propia Miren, allá está uno Uy, se quedó un tiro No, así le doy ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? Me ha metido ahí ¡Uy! ¿Qué hice? Manqueando Como siempre No, ya Ya, ya, ya Al piso De verdad Que soy malísimo A veces, ¿eh? Y la mira por cuatro No es una mira Que me guste mucho Pero pues es la mira De acá Y vamos a utilizar Skin como es Con sus accesorios ¿Sabes? O sea, no voy a Ponerme una mira Por ejemplo Voy a utilizar Acá sin mira Y voy a utilizar Lo que es Pues ya mira Acá va a por cuatro Madre mía Estoy en rank Casi por leyenda O sea En esta cuenta Y aún así Siguen tocando bots O sea, es una cosa Increíble Uy, me he tumbado De mi agro Porque es que yo Con la mira por cuatro No soy No soy nada bueno La verdad A ver, vamos a agentar Eso Igualmente no tengo torres Por lo visto Toma, para abajo Al piso Creo que va a tener compañeros 100% Pero En lo que vienen Ya las escuché De hecho ¿Tengo torres? No tengo torres Me dan un headshot Con un sniper Y me voy de la partida Viene uno cayendo Pero tenemos Acá a corta distancia Así que Quedamos con todo Viene otro cayendo Me viene con el medie Pero ya no está tan roto Como antes, bro Ya no está tan roto Además hay acá Que revienta súper rápido Increíble Allá escucho gente Con sniper La verdad que me da Un poquito de miedo El tema de los snipers Porque un tiro Que me quede quieto Disparando y a uno Y lo que sea La verdad que me pueden Bajar súper fácil Y es un headshot Y me sacan de la partida Porque no tengo torres Y porque estoy en squads Entonces No rellivo Tumbado Nice Voy a sufrir por la munición Casi no tengo A veces fallo A mi propio HUD No debí disparar Creo A ver Igual se distraen con eso Voy a dar la vuelta Porque Porque veo Están reviviendo Pero es que Ese personaje Reye súper rápido También Déjame decirte Para eso es Sí Ya voy a revivir Madre mía No le pude No le pude fallar No le pude fallar Más municiones Ahora tengo miedo Ok No le di Madre mía Que hago apuntando Con la mira por cuatro A esa distancia Que hago apuntando Con la mira por cuatro A esa distancia Lo rematamos Corremos Que tenemos Que tenemos todavía El kraken Aquí Todavía tenemos El kraken Aquí Que no creas Que no sé Que aquí sigues Que no creas Que no sé Que aquí sigues Toma Fuera 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 Necesito comprarme esto Ya urgentemente Porque me da miedo La verdad Aunque Pues estando solo La verdad Que Autorres No te salva de mucho Porque igual bien Y te rematan Pero no sé Si tienes un franco Y tienes cobertura Me ha salvado En algunas ocasiones Estando solo Con tu squad Así que Lo necesito Vamos a seguir Rushando Gente Guay No lo veía Tomado ese Escuchote con franco Pero no sé Si está aquí Así que yo remato Este Y me voy Para atrás Epa ¿Por qué me disparas Con el franquito? ¿Por qué me disparas Con el franquito? Ni siquiera lo veo Me va a venir dando Si me quedo aquí Como tonto Por andar jugando Me van a venir dando Así que yo me hago Para atrás ¿Ya subieron? Está muerto Está muerto Creo ¿A qué? ¿A dónde vas? ¿Qué tantos Movimientos Prohibidos Haces Por el amor De Dios Madre mía La skin De gaca De verdad Que bien Se Que mal Que soy pobre Y no tengo Para comprar Amiga ¿Sabes? ¿Tenemos gente Arriba o no? No Creo que Creo que están abajo No, así tenemos Gente arriba Ya he decidido Dispararme ¿Sabes? Toma Una granada Te pongo ahí Y este Viene por acá ¿No? No sé Ni dónde Estoy Este ¿Sabes? Pero A que Si sabe Que remato A este Y Este Se va A querer Ir Si Si Se va A querer Ir Vale Le dio miedo Le dio miedo Le dio miedo Vio la muerte Y dijo No Yo voy a agarrar El oro que traen Porque necesito El oro Y ahora me voy a comprar Esto Yo no sé Yo no sé Qué haces De verdad Yo no sé Qué haces ¿Por qué te regresas? Yo no sé Yo no sé Qué haces De verdad Yo no sé Qué haces Pero bueno Vámonos a zona Porque me están tirando De cuetazos Me tienen bien fichado Y yo me quiero ir Yo me quiero ir A zona Porque a zona Es mi peor enemigo De verdad Siempre me muero por zona Me escucho Pero no veo Ya lo vi Madre Con pistola Bueno Hizo lo que pudo ¿No? Toma Y Van a aparecer Por ahí ¿No? Van a asomarse Van a decir ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han matado a dos? Pero creo que no Así que voy a aprovechar Ahorita Me voy a poner Como si fuera Un buen spike Porque no voy a poder Entrar así nomás Porque sí Aunque creo que Hay entrada por acá Espero no equivocarme Sí Hay entrada No hay nadie ¿Verdad? No No hay nadie Lo tengo aquí De hecho De hecho Todos los que quedan O están adentro O están Acá atrás de mí De hecho Hay uno Pero no lo alcanzo a ver Ok Todos están distraídos Me meto Me metió Los tengo aquí Toma Tres al piso ¡Chas! Increíble De verdad Como iba a ser Tumbado Los tres Hermano Con el Ibiaka Con la mira por cuatro Toda cabeza No Ibiaka Es una brutalidad De arma La verdad Es una brutalidad De arma Ibiaka Impresionante 23 kills Sobre su squad En maestro 2 Maestro 1 Ya En la cuenta De mi dúo La verdad Wow Que buena animación ¿No? Jamás lo había visto Porque como subía Leyenda La verdad Que ya no había visto Animaciones Wow Que buena animación Increíble Y pues bueno Saben que las clases De las armas Las voy a dejar Ahorita Así que Esta es el Ibiaka De larga distancia Boca Cañón Empuñadura Mirilla Cubata Y cargador Ya le pones pausa Y lo copeas A mi en mi personal No me gusta A por 4 Sino a por 3 Pero es que en esta skin A por 4 Es la que tiene la skin Y está bastante God Está muy buena Y la skin De corta distancia Es la siguiente El silenciador este Cañón este Empuñadura Sin mirilla Porque es el caso De arma Que tiene una mira Muy OP Y en caso de No tener esta skin Me pongo Esta mirilla de aquí ¿Vale? Cubata Y cargador Y pues nada chicos La verdad que Partidón La verdad Lo he disfrutado Muchísimo Me ha encantado Y espero ustedes Han gustado también Sobre todo El hecho de la skin Que está muy Pero que muy guay Que lástima que no la tengo En mi cuenta Porque está muy cara Me dijo mi dúo Que costó como 45 dólares Este skin No Está fuera de mi Alcance monetario La verdad Pero bueno Espero Me salga Aunque sea de skin base Y no mejora al máximo Porque ya saben que tú Consigues de skin base Y todavía tienes que mejorar Pero Así es Así son estas skins Ultra Dale like Compártelo a mis amigos Para que más gente ve este video Y sobre todo Para seguir trayendo videos De skins Y demás Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau